María Rip, la alianza opositora. Híjole, Carlos, estaba oyendo tu entrevista con Jorge Romero y la verdad, sí, no deja de asombrarme, Carlos, que la pugna interna en el PRI tenga en vilo así como está, como tiene a los panistas. Él te hablaba de prudencia, pero creo que se les ha pasado la mano de prudencia. Porque aún en días de desaparecer, el PRI se comporta como el brazo fuerte de la alianza Vapor México y lo hace porque el PAN se lo permite. Sí es cierto que Alito es rehén de Morena, Carlos, pero el PAN es rehén del PRI. A ambos partidos se les ve muy, muy débiles y al PAN en particular me parece que está aterrado de competir solo, cruzando los dedos a ver si Alito cambia de opinión o si sus opositores dentro del PRI logran derrocarlo, ¿no? Está jugando Acción Nacional, me parece, un papel casi... Ninguna de las dos cosas parecen que vayan a suceder, ¿no? Híjole, pues sí, Carlos. No veo ni que vayan a derrocar a Alito ni que vaya a cambiar de opinión. Pues sí, y parece que a partir de la construcción de la alianza, al PAN se le olvidó que tenía que hacer trabajo político, Carlos, que tenía que, vaya, promover las virtudes de sus gobiernos municipales, de sus gobiernos estatales, que tenía que reconstruir el partido donde Morena le había pasado por encima, ¿no? Donde prácticamente los han borrado. Se sentó y se cruzó de brazos en espera de que el antilópez obradorismo, que es mucho menor de lo que calcularon, les hiciera el milagro, ¿no? Pero parece que, pues que no se le va a hacer y entonces está empezando ahora a rezarle otro santo, ¿no? A Movimiento Ciudadano. Lo que sí está claro y es muy impresionante es que el PAN ya no apuesta por sí mismo. La alianza va por México, pues sí, yo creo que está haciendo agua. Dicen, ¿no?, que si rescatan en el Estado de México a través de las dirigencias estatales. Entonces, híjole, pues con el líder en contra yo lo veo un poco difícil. Pero no es culpa solamente de Alejandro Moreno, Carlos, sino de los que lo compraron, ¿no? Pues me refiero a los que le creyeron. Que no se digan traicionados, pues ¿qué esperaban de ese personaje, no? Que no escuchaban las voces de los dirigentes periodistas pidiéndole que se fuera, ¿no? Si no lo conocían, pues podrían platicar con los otros periodistas para que les contaran algunas historias, ¿no? Creo que es cada vez más difícil salvar la alianza, Carlos, pero si lo hace, yo me temo que el PAN, en vez de ser impulsado, ¿no? Después de tener el impulso que pensó que le iba a dar la alianza, pues va a cargar con el peso del descrédito priista. Yo creo que con dificultades, pero con una buena estrategia, solo puede volar. Y sobre todo, pues salvarse a sí mismo, Carlos, en vez de andar arrastrando a un ancla, que es el PRI, ¿no? Sé que ahora parece que las elecciones lo son todo, pero no, no lo son. Y eso debería saber lo mejor que cualquier otro partido, el propio Acción Nacional, Carlos, el partido de la supuesta brega eterna. ¡Gracias! ¡Gracias!